por debajo de este sistema de cabalgamiento occidental estaría en una ventana de gas hay unos pozos perforados en esta parte que han demostrado la existencia de ese gas pero que tienen evidencia de hidrocarburos líquidos entonces la pregunta que resulta de eso es ¿cuál es el riesgo de si hay una estructura aquí de que yo encuentre gas y que no encuentre líquidos? entonces lo que sabemos por la variación de las temperaturas es que entre más me vaya al occidente pues más riesgo de gas voy a tener o si me voy muy al norte, pues el mismo riesgo por la profundidad de la boca esta es la tasa de transformación de la sección sur como ustedes verán a los valores de alta tasa de transformación del 100% o de no transformación aquí vemos que para las rocas generadoras que están en el bloque colgante de ese sistema de cabalgamiento hay una alta tasa de transformación lo cual quiere decir que ya toda la materia orgánica en el hidrocarburos fue expulsado y no tiene potencial adicional sin embargo cuando yo me voy hacia la parte oriental dentro de la cuenca de Pachitea veo que la tasa de transformación de la formación N está apenas en el orden del 20-30% lo cual quiere decir que me queda un potencial remanente de generación de expulsión y hidrocarburos de esa roca generadora en esa posición a diferencia de la parte norte donde veíamos que ya estaba con una tasa de transformación casi del 100% esto es muy importante pues cuando uno tome la decisión de a dónde quiere ir a exploración este es más o menos el volumen estimado de masa de hidrocarburos líquidos que pudieron haber sido expulsados aquí vemos valores muy altos en esta parte de la cuenca porque ya fue completamente expulsado mientras que los valores expulsados en esta parte de la cuenca de la cuenca de Pachitea son mucho menores lo cual quiere decir que todavía tiene potencial de generación la celda modelada es esta celda de este lado al otro lado de la cuenca solamente para mostrar que en el caso de la sección norte los hidrocarburos líquidos empiezan a expulsarse a diferencia de la sección norte ya no a 100 millones de años sino alrededor de 80 millones de años entre 60 y 80 millones de años es decir la expulsión en la parte norte ocurre mucho tiempo después y eso tiene que ver con el enterramiento de la cuenca que es mucho más importante al norte entonces en lo mismo los volúmenes de C1-C5 y estos alcanzan un pico alrededor de 10 millones de años ok entonces si es cierto que las estructuras empezaron a formarse entre 32 y 25 millones de años debido a los estratos de crecimiento que ya les muestré en la sección del principio hay un potencial de entrampamiento para las estructuras en esta posición de la cuenca entonces lo que hicimos fue usamos esas dos secciones de calibración para un modelo tridimensional lo que queríamos ver era cómo era en vista de mapa la tasa de transformación de la materia orgánica y los volúmenes potenciales de los que se pudieron haber generado por esas rocas generadoras solamente para ilustrar el modelo como tal el insumo de esto pues obviamente fue la interpretación regional la grilla densa de cícnica 2D con geología de superficie etc. entonces estos son los mapas que muestran la variación en la tasa de transformación de la materia orgánica a través del tiempo geológico entonces lo que hicimos fue jugar a medida que removíamos capas del modelo o adicionándole capas al modelo cómo cambiaba esa tasa de transformación de la materia orgánica este es el outline de la subcuenca de Pachitea obviamente el sur está abajo el norte está arriba aquí estarían aproximadamente los dos campitos de petróleo que hoy en día producen en la cuenca el campo Agua Caliente y el campo Los Ángeles como les dije recuerden es crudo ultraliviano 45 grados API mientras que en la parte norte lo que tenemos es solamente producción de gas entonces uno mira la tasa de transformación lo que uno ve es que a 55 millones de años este era el esquema no hay casi transformación en la parte oriental y sur mientras que al norte vemos un gran aumento ya la tasa de transformación es casi del 100% es decir la roca generadora depletada y entrando en la ventana de generación de gas para 45 millones de años vemos que esta área de depletamiento se extiende muy a la parte norte y en la parte occidental de la cuenca y empieza a haber una transformación muy importante en la parte central pero no en la parte oriental a 34 millones de años que es cuando creemos empiezan a generarse las estructuras vemos que están generando los hidrocarburos en la parte central en este polígono de acá en la parte norte se está generando gas y se está depletando la roca generadora y no tenemos casi generación en la parte sur sin embargo para 3 millones de años vemos que la roca generadora en la parte sur entra en la ventana de generación empieza a transformarse dejando obviamente inmadura la parte más que está aflorando y la parte occidental y norte completamente depletada entonces lo que quiere decir es que para las estructuras más jóvenes de 34 millones de años el potencial del norte es casi nulo o de gas que es lo que muestra más o menos lo que se ha descubierto que es una buena cosa entonces este es más o menos el estimado de mapas de masa expulsada de líquidos para la misma formación N a diferentes intervalos de tiempo aquí vemos los volúmenes de masa que ha sido expulsada a 90 millones de años recuerden que la expulsión en la parte norte dijimos en el modelo que ha arrancado alrededor de 100 millones de años para la parte sur arranca alrededor de 60 en la parte norte vemos que empieza a generar hidrocarburos que son expulsados en masas no tan importantes luego vemos a 80 millones de años un aumento en esa expulsión sin embargo no hay estructuras que este hidrocarburos simplemente se expulsa migra y no se ha entrapado a 55 millones de años vemos una gran cantidad hidrocarburos siendo producidos y expulsados sin embargo tenemos un problema a 34 millones de años ya la roca generadora completamente depletada y lo que está generando es este proyecto de acá entonces el real potencial está para las estructuras que empiezan a formarse hace tiempo en este sector de la cuenca en la parte sur esta es la película hoy hoy tenemos la formación N que está en ventana de gas seco prácticamente depletada en el norte y con la parte central y oriental dentro de la ventana de generación produciendo hidrocarburos hoy eso explica por qué el hidrocarburos de tan buena calidad en los descubrimientos de agua caliente y los ángeles es clube oliviano que está muy somero casi no ha sido biodegradada lo cual se interpreta como generación muy reciente de estas rocas generadoras y la tasa de transformación hoy que muestra en color verde como la formación N está prácticamente depletada es decir ya no tiene potencial de expulsión de hidrocarburos en este polígono y que lo que está ocurriendo hoy es generación y expulsión activa en la parte sur en la parte sur de la cuenca hay hoy cips en superficie etc y los descubrimientos que ya han existido esto es un estimado de cuántos hidrocarburos se pudieron haber sido expulsados en total para la cuenca en dos casos en caso de que tuviéramos un espectro total de 200 metros estamos hablando de un potencial sin usar el 10% para recursos no descubiertos sobre el in place total calculado esto es con datos de pirólisis y con datos de modelamiento y lo que uno observa es que tiene más o menos 10 billones de barriles de recursos no descubiertos potenciales en esta cuenca con alrededor de un billón de barriles de petróleo equivalente de gas y si usáramos un espesor de 100 metros estaríamos hablando de un potencial de alrededor de 4 billones de barriles de petróleo de petróleo por descarga entonces para concluir básicamente pues las rocas generadoras de la cuenca de Pachitea iniciaron la generación y expulsión hace más o menos 100 millones de años en la parte norte en la parte sur tiempo después alrededor de 60 millones de años eso de acuerdo a las reconstrucciones que se adelantaron tiene un potencial muy importante de líquidos dado que la formación N tiene esas características de querógeno tipo 1 tiene un potencial de gas menor lo cual reduce el riesgo de que esta cuenca llegue solamente a producir gas hay un potencial importante de producción de hidrocarburos líquidos en particular de la formación N y de la formación Pucar ahora en el sector más el que creemos que es el más prospectivo sería el de la parte sur porque en la parte norte ya fue depletado completamente el hidrocarburo de la roca generadora no había estructuras que entran para en ese hidrocarburo y lo que se está entrampando hoy es gas en la parte más profunda de la cuenca mientras que al sur estas rocas están todavía generando hidrocarburos en cantidades importantes en las trampas que se generaron a partir de 34 millones de años no hay riesgo una de las preguntas que nos hacían que cuál era el riesgo de que ese gas pues simplemente empujara el petróleo fuera de las trampas nosotros creemos que ese riesgo es bajo dado pues que la generación de gas más intensa ocurrió previo a la formación de las estructuras que se formaron de 34 millones de años en adelante y una cosa muy interesante que uno observa en esta cuenca son estructuras de este tipo que aún están sin perforar en una zona que puede tener un potencial muy interesante está en el Perú pero sigue siendo muy interesante muchas gracias muchas gracias a Freddy por esa excelente presentación tenemos tiempo para dos preguntas Camila por favor Freddy muy buena presentación gracias la pregunta que tengo relacionada exactamente si las trampas son relativamente recientes que tanto es el riesgo que esas trampas no estén totalmente llenas y que sea más bien que sea llena digamos la mitad o porque usted dice que igual esas zonas en el sur tienen potencial de que tendrán el carguero exactamente el petróleo pero ¿será que están totalmente llenas o se puede quantificar ese riesgo de que no estén totalmente llenas pues yo creo que el riesgo de que no estén llenas por ejemplo hasta el spillpoint es bajo ¿por qué? porque sabemos que todavía está generando hidrocarburos la N está generando hidrocarburos hoy empezó a generar hidrocarburos de 60 millones de años el pico de expulsión esto ocurrió alrededor de 10 millones de años entonces si se detuvo la expulsión a 10 millones de años y la estructura siguió creciendo después de ese tiempo es probable que no se llene hasta el spillpoint simplemente porque no va a haber hidrocarburos que alimenten esa trampa si esta trampa siguió creciendo su relieve estructural mantiene lo que sea sin embargo lo que se observa en los datos es que la roca generadora N que no está depletada está hoy en la ventana de generación en particular en el sector sur es interesante que cuando uno empieza los pozos del norte muestran muy poco hidrocarburos en las crestas de estos pliegues seguramente porque cuando la estructura estaba formada en el norte ya la roca generadora estaba completamente depletada no había suficientes hidrocarburos pero cuando uno se va al sur las trampas parece que están llenas hasta el spillpoint creo que ese es el caso del antitrinal de Los Ángeles que que escogió Cepsa pero no sé si me corrigís si estoy equivocado entonces la trampa está llena hasta el spillpoint ya están diciendo que sí que está llena hasta el spillpoint ¿Tienes tiempo para una pregunta más? Freddy felicitaciones por la presentación ha estado para mí es refrescante siempre escuchar cómo balanceas y a la vez modelas es una buena cosa en realidad estabas enfocado en Pachitea pero creo que el aporte principal de lo que has hecho ha sido mostrar el valor de lo que está en el lado este de Chira porque estás mostrando una gran zona como una cocina que está activa en este momento una zona que casi está inexplorada Sí, sí es cierto de acuerdo el modelo incluye la parte central de la cuenca de Ucayali que está totalmente inexplorado y es cierto lo que a mí me sorprende de este modelo es que ajusta muy bien con las observaciones de lo que está produciendo lo que se ha descubierto en Pachitea a pesar de lo poco explorada que está y si ese modelo es correcto pues eso pone a la formación N a la formación Pucara y a Lambo si es que está depositado en esa zona dentro de la ventana de la generación hoy y eso le haría un potencial muy grande a esa cuenca hay que hacer un esfuerzo superhorto Freddy, yo tengo una última pregunta recurriendo a todo el conocimiento que te tiene del norte de Sudamérica ¿crees que hay potencial de Perú hacia el norte de que tengamos rocas generadoras de la misma edad de N y de Pucara especialmente por ejemplo en Colombia? Pues yo yo no soy muy especialista en el tema de digamos de paleográfico del paleozoico del norte de Sudamérica pero lo que yo he visto en las publicaciones es que estas cuencas paleozoicas estaban esas cuencas extensionales paleozoicas estaban concentradas en Perú y el sur de Cuarto cuando uno se va hacia el norte de Colombia esas cuencas son como muy locales como lo que se ven los llanos etcétera que uno ve esos depósitos paleozoicos que todavía no sabemos muy bien que es lo que son pero lo que uno logra mapear por ejemplo la cuenca de los llanos son unas cuencas muy restringidas mientras que en la parte de Perú son cuencas de miles de kilómetros de las cuencas extensionales rellenándose con depósitos paleozoicos entonces yo no creo que el potencial sea muy alto de generación de rocas paleozoicas hacia el norte claramente son rocas cretácicas de hecho hacia la cuenca de Marañón en Perú ya la roca generadora es más cretácica que paleozoica porque si se alcanza en esas secuencias lo mismo ocurre en Ecuador bueno muchas gracias a Freddy los invitamos a un coffee break y después a las 4 y 30 tendremos el panel 100 años de historia en el salón de al lado en el salón número 3 gracias gracias